No es este efecto de que sube el dólar, sube el petróleo, y ya están hablando referentes del sector, justamente ayer a nivel nacional, Raúl Castellano, que es el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, en una entrevista junto a Luis Novaresio lo hizo, ya anticipó esto, advirtió de posibles aumentos que van a empezar a regir a partir del próximo mes. Se está hablando de un 5 o un 9%, de un 5 hasta un 9% puede llegar este aumento que advierten los referentes del sector. ¿Qué queda? Que el gobierno no... A ver, hay una liberación de los combustibles. Cada petrolera, cada empresa, al no haber subsidio por parte del gobierno, pueden aumentar los combustibles. Como el gobierno no ha puesto ningún tope en el precio de los combustibles, las empresas, como todo es valor dólar, tienen que aumentar. Pero esto reconoce en los empresarios del sector que el aumento del dólar y del barril del petróleo resulta una suerte de combo perfecto, justamente para que se genere esta suba de la que podría llegar hasta el 9%. Sin embargo, también los empresarios consideran que si se aplicara el cálculo que corresponde, la nafta aumentaría más de un 5%. Así que, bueno, inclusive, como decíamos recién, la nafta de un 9%. A ver, todos hablamos de fecha. Tentativa. El primero de mayo podría haber alguna variación en el precio de los combustibles en toda la Argentina. Tanto para el consumidor como para los dueños de las estaciones de servicio que actualmente ya padecen la recesión, la noticia de una nueva suba no es bien recibida por ninguno de los sectores. Y esto es simplemente porque ustedes, esto es de, a ver, de común conocimiento podríamos decirlo, que cada vez que aumenta el combustible, ¿dónde impacta justamente esta suba? En los productos, en la mercadería. Y esto impacta directamente en el bolsillo de cada familia argentina. Por eso, para nadie es una buena noticia, ni para los estacioneros que ha bajado también su nivel de consumo. Lógico, tenemos riesgo país cercano a los mil puntos. El dólar, hoy que se dispara dos pesos. Tenemos la posibilidad de aumento de los combustibles a partir del primero de mayo. Y en el medio, el índice de inflación pronosticada o estimada para todo el 2019. En un principio se habló de un 30, pasó un 35. Algunos economistas que estudian este tema ya hablaban de un 40. Pero, ¿qué pasa hoy? Y, pero hoy, indudablemente, con todas estas subas que se están registrando y que estamos siendo testigos todos, eso también aumenta. Si decimos que aumenta el dólar, aumenta el combustible, aumenta el riesgo país, es inevitable que la inflación también aumente. Y están calculándolo algunas consultoras privadas en 45% para este 2019, muy cerca de lo que fue en el 2018, que terminamos con 47,6% de índice inflacional. ¡Gracias!